Música Estamos haciendo la primera ecografía que le hacemos para detección tembrana de preñeces es para poder discernir que vacas se preñaron de la transferencia que se hizo el día 14 de diciembre si no me equivoco y de las inseminaciones a tiempo fijo que se hicieron el 24 de diciembre de todas formas las vacas están en servicio natural ya con un toro que está acá entre el rodeo y el servicio este terminaría el 1 de marzo así que todavía les queda un mes de servicio pero ya tenemos la primera diagnosis de preñes del rodeo particularmente de las técnicas que se hicieron a fin de año muchas de las del 24 fueron vacas que son de vaquillonas que son de primer parto van a ser de primer parto entonces hay que tener especial atención sobre ese grupo de vacas para la fecha que sea y ya vamos planificando el nacimiento y todo el trabajo sanitario de preñes y también el trabajo nutricional el trabajo que se está haciendo hoy es confirmar preñeses que son producto de un tiempo fijo que es un tratamiento hormonal con una inseminación posterior en un grupo seleccionado de vientres desde el ingreso al toro después la vaca ingresa a la manga se toma su RP la identificación individual y se revisa con lo que yo tengo acá es un ecógrafo y estamos tratando de encontrar preñeses de confirmar preñeses perdón de 35 días o 45 días unas son producto de un tiempo fijo de una inseminación y las más grandes son producto de una transferencia de embriones que se realizó 10 días anterior al tiempo fijo a la inseminación se ve el cordón cuando lo movemos se mueve solo mueve las patitas si lo ves bien se ve el movimiento y se ve el latido nosotros lo que buscamos es identificar el saquito embrionario con el cordón el cordón umbilical se busca en un cuerno se ve líquido y se ven los latidos del embrión a veces te cuesta definir por tamaño porque no los vamos midiendo individualmente lo que si nosotros sabemos que no tenemos preñeses posibles por repaso por los toros por el reproductor que tenemos en el campo porque todavía no las llegamos a ver desde el día 28 en adelante 27 ya podemos ver preñeses mediante ultrasonografía el ecógrafo pero las que tenemos repasadas por los toros son más chicas que eso entonces no se ven directamente bueno son 9 meses a partir de la inseminación y 9 meses menos 8 días a partir de la transferencia los grupos que han sido de cada uno de esos entonces estamos hablando de septiembre entre agosto y septiembre las apariciones y después todo lo que es servicio natural que termina en febrero son 9 meses a partir del último día de febrero ahora estamos tratando de volvernos a un servicio bien estacionado y tratando de acortar y clarificar bien las fechas de parto y demás entonces para facilitarnos a nosotros el manejo dentro del sistema en inseminaciones de tiempo fijo la sí mejora eso estaría alrededor de un 50 y 60% pero lo interesante de la técnica es que esos son 50 y 60% que paren prácticamente todas juntas en el curso de muy poquitos días y además son la cabeza de aparición del rodeo después el toro sigue repasando toda la vaca que está vacía durante el tiempo que sea y bueno eso seguramente hay vacas que entran rápidamente en celo a los 21 días de la transferencia de la inseminación perdón y otros y otras vacas no se van demorando el toro va trabajando pero durante 3 meses tenemos los partos nosotros como es obvio somos un campo de escuela y nuestro primer objetivo es la formación de docentes y alumnos docentes de posgrado tenemos dentro de la unidad cabaña tenemos un estudiante de posgrado que se está formando un mejoramiento animal y tenemos nuestro grupo de estudiantes del verano de todo lo que son iniciaciones y pasantías y programas de verano que obviamente es lo formativo de esto nosotros ese es nuestro principal ese es nuestro principal objetivo como institución y por suerte contamos con la colaboración de un grupo enorme de empresas del medio en el caso en particular de este trabajo de hoy y de la genética que estamos usando hicimos un convenio este año con la empresa Juan de Bernardi Sociedad Anónima que nos proveyó del semen semen todo de toros americanos muy probados del toro elite de lo que se usa en las mejores cabañas de la Argentina y líneas de las mejores cabañas del mundo estas vacas son alimentadas con burlanda de porta y es transportada por una empresa que también nos da la logística de alimentos que es una empresa de acá del medio que se llama Lince la verdad que tenemos no hay palabras para agradecer todo lo que ellos hacen por nosotros nosotros tenemos una cabaña que tiene 25 años esta fue una iniciativa del ingeniero Adib hace 25 años empezamos con una cabaña de puro controlado producimos una buena cantidad de toros puro controlado que están bastante bien ubicados ya en el norte de Córdoba es una cabaña con mucho prestigio hemos asistido desde hace muchísimo tiempo a las exposiciones de Anfune y Jesús María y a partir del año pasado como resultado de un programa que se hizo con la cabaña La Sultana el año pasado ya llevamos nuestros primeros ejemplares a Palermo que nos fue muy bien bueno parte del programa de transferencia es seguir creando ese tipo de animal para llevar a Palermo que es nuestra vidriera principal los chicos tienen la experiencia de ir a una exposición de nivel mundial eso es la transferencia que hicimos a medio de diciembre ese es el objetivo lograr un grupo de animales de elite para llevar ahí y después lo que es todo puro controlado obviamente ofrecerle al mercado del norte de Córdoba el mercado nuestro el mejor toro posible en puro controlado y para eso hicimos las inseminaciones de tiempo fijo y el repaso con un toro excepcional que tenemos acá de pedir que es el padre de nuestra cabaña sobre la vaca que quedaba vacía de la inseminación de la inseminación que se encuentra en la superficie de la disminación